En Tuluá se realizará el cuarto torneo infantil de capoeira este fin de semana con grupos invitados. Esta disciplina que mezcla danza y acondicionamiento físico es muy practicada en la ciudad. La capoeira, ¿deporte o danza? Es más que todo un arte marcial camuflada en danza como le dicen algunos, pero consiste más en marcialidad, en acrobacias, en canto, en percusión, en portugués, en historia también. Sin duda disciplina y sus seguidores se entrenan para un gran reto en pocos días. Es el cuarto torneo abierto infantil de capoeira, Ben Camarada. Se trata de un torneo infantil como tal, van a estar más de cinco invitados nacionales del grupo de nosotros, van a estar más de cinco grupos invitados, van a ir con sus propios alumnos. Tenemos un pronosticado de más o menos unos 120 capoeiristas que van a estar acá. El torneo se va a realizar el día 7 de septiembre a las tres y media en el Centro Comercial La Herradura. La capoeira es una práctica muy masificada entre los niños y jóvenes tulueños gracias al apoyo del INDER. Nosotros tenemos más de tres sedes acá en la ciudad de Tuluá. Estamos en la Rubén Cruz Vélez, en la Alameda, en Farfán y otros núcleos en distintos colegios. Estamos muy bien, tenemos más de 60 niños vinculados al grupo del INDER y pronosticamos que la mamá va a disfrutar mucho este torneo. Es increíble, cada persona que va entrando, se va quedando. La finalidad del torneo como tal es que los niños se vayan animando más, que se queden, que salgan de la calle, venir a acoger para que aprendan un bonito deporte. Para los niños es una forma de incentivarles la concentración, el esfuerzo y la disciplina, alejándolos de malos hábitos. Llevar conocimiento de su propio cuerpo, aprender a conocer qué capacidades tiene, hacer distintas amistades, no solamente aquí dentro del grupo, sino por el externo del grupo, a expresar lo que quieren como tal. Como arte marcial o danza, la capoeira es una alternativa con gran acogida entre los más jóvenes para el sano esparcimiento. ¡Gracias!